son buenos o son malos los ruidos articulares son buenos o son malos los ruidos articulares muy buena pregunta de responsabilidad aviso de responsabilidad bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas a quienes salud te ve donde el movimiento salud y la salud es vida hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo ruidos articulares recuerde suscribirse en nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook síganos en instagram cuando somos jóvenes cuando somos jóvenes como jerry por ejemplo los huesos no suenan tanto porque tenemos los cartílagos intactos y en general están hidratados la columna recuerden tiene discos intervertebrales que suelen estar hidratados por eso es importante tomar agua cuando estos discos se deshidratan y se achican pueden empezar a tocarse las vértebras y a producir ruidos por lo tanto ese desgaste puede producirse por la falta de hidratación otra cosa que ocurre muchas personas hacen tac y se hacen sonar el se hacen sonar la columna es bueno o es malo miren en mi experiencia no es ni bueno ni malo siempre y cuando no duela no hay ningún inconveniente ahora si uno hace siempre el mismo movimiento se hace sonar recurrentemente siempre exactamente el mismo movimiento puede ocurrir que produzca una lesión si puede ocurrir por eso es importante siempre movilizar suavemente la columna en todas las direcciones para darle una movilización más pareja no siempre mismo movimiento de un amigo que siempre hacemos movimiento puede ocurrir una lesión sí y puede que no ocurra una lesión muchas veces me han dicho fernando te duele el cuello porque yo estoy haciendo ejercicios constantemente de cuello y yo digo no no me duele simplemente estoy muy bueno pero no hagas eso porque te va a ser mal que me va a ser mal yo siempre digo que si uno está moviendo dentro de los parámetros normales de movilidad de cuello y para eso hay que agarrar un libro y simplemente leerlo cuáles son los rangos de movimiento de un cuello o simplemente hacer ejercicios de cuello y ver cuál es mi rango normal de movimiento no hay ningún problema porque es lo que la naturaleza nos permite hacer por el contrario si hay que hacerlo el problema es cuando uno ya quiere empezar a hacer movimientos muy bruscos y que no son tan controlados yo siempre digo que esos movimientos de que se los a un profesional o por lo menos si los quiere aprender a hacer hágalo bajo la guía de un profesional para estar seguro que lo que está haciendo está bien pero no hay ningún no hay ningún problema en mover el cuello todo lo que yo no quiera yo constantemente estoy moviendo el cuello y me suena siempre y cuando el movimiento lo haga en forma controlada y dentro de los parámetros normales de movilidad ahora les voy a contar un secreto y ahora les voy a contar un secreto a partir de que yo empecé a hacer mis ejercicios rotatorios cambiando de direccionalidad en diferentes posiciones en la columna logré mejorar mucho la movilidad y la fuerza de mi columna pero además empezaron a aparecer un montón de ruidos nuevos que a veces me sorprenden a mí mismo sobre todo cuando el despegue lumbosacro se siente nunca me han producido dolores y hasta uno puede decir que se siente cierto alivio no es cierto Jerry con Jerry lo practicamos muy muy seguido y a él le ha mejorado muchísimo su columna los ejercicios de las rotaciones los ejercicios de flexibilidad y fuerza no son ejercicios de yoga no son ejercicios de pilates son ejercicios para mover las articulaciones utilizando ángulos que normalmente no usamos para producir despegues de calcificaciones adhesiones fascias y es por eso que empiezan a aparecer todos esos ruidos es muy importante hacer los ejercicios en forma controlada y para todos aquellos que quieren aprender cómo funciona el cuerpo yo les recomiendo firmemente que bajen mi guía de vida que de a poco les voy a ir agregando más vídeos en los cuales uno puede seguir en forma ordenada qué hacer y qué no hacer y si le está gustando el vídeo póngale un me gusta qué piensa son buenos o son malos los ruidos articulares póngalo en los comentarios de abajo muchas veces trabajando con pacientes yo no soy muy partidario de hacer manipulaciones violentas bruscas ese tipo de manipulaciones y generalmente las hacen los quiroprácticos y cada profesional tiene su forma de trabajar y es respetable yo en general prefiero hacer 10 movilizaciones en el mismo sentido antes de que hacer una fuerte para ir adoptando el cuerpo de a poco muchas veces cuando uno hace movilizaciones y a veces lleva a la articulación un poquito más allá del rango de movimiento puede producir algún ruido muchas veces no son las famosas burbujas sino que es un tac muchas veces esos ruidos son también calcificaciones son adhesiones como que hay tejidos pegados y uno al llevarlo a un poquitito más de lo que de lo que puede hacer se despegan esas articulaciones ese ruido no vuelve a aparecer como el del poppin sun el ruido ese que se produce y después vuelve a aparecer esas sí son calcificaciones y he despegado muchas calcificaciones en mi vida haciendo muchas movilizaciones los kinesiólogos los fisioterapeutas estamos muy acostumbrados a escuchar esos ruidos y si tiene alguna duda pregúntele a su profesional a su kinesiólogo a su quiropráctico muy bien si es bueno o es malo cada uno debe sacar sus propias conclusiones para mí si no duelen a menos que sean los meñiscos no son ni buenos ni malos recuerde suscribirse seguirnos en el youtube seguirnos en el facebook seguirnos en el instagram ponerle un me gusta apriete la campanita y lo vemos en nuestro próximo vídeo